¡Los últimos retos que sí quedarás guapísimo! ¡Truski patruski! ¡Ay! ¡Dati! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Tranquilo, Missy Fu. Solo es un papel. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Es el nuevo salón de Lily! ¡Oh! ¡Podríamos ir, Missy Fu! ¡Venga, venga, venga! ¡No sé, Tati! ¡Creo que es una muy mala idea! ¡Venga, Missy Fu! ¡A lo mejor es genial y llevamos mucho rato caminando y nos iría genial un masajito para descansar! ¡No sé yo! ¡Por fin, por fin, Missy Fu! ¡Está bien! ¡Pero si algo sale mal! ¡Seguro que todo saldrá bien! ¡Oh! ¡Mira qué bonito! ¡Ya está, Mr. Money! ¡Oh! ¡Qué guapo estoy! ¡Muchas gracias, Lily! ¡Bueno, me voy para casita! ¡Adiós, Lily! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Chicos! ¡Tenéis que probar el salón spa de Lily! ¡Es genial! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Hola, Lily! ¡Hola, chicos! ¿Qué queréis con Saga? ¡Yo quiero un cambio de look! ¡Yo también! ¡Y una mascarilla también! ¡Yo también quiero una mascarilla y un masaje relajante para mis pies! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Que hemos caminado mucho! ¡Muy bien! ¡Sentaros aquí, por favor! Primero el gorrito. Y para ti también, Missy Fu. Voy a preparar las mascarillas, chicos. ¡Uy! ¡Demasiado líquida! Le añadiré un poquito más de esto. ¡Mucho mejor! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Pepinillos relajantes! ¡Te toca, Missy Fu! ¡Genial! Y por último, tus pepinillos. ¡Genial! Ahora voy a cambiaros el pelo. ¡Qué guapo! ¡Eh, Lily! Missy Fu, te te miro en un tono negro con unas mechas azul noche. Vale, ahora lo dejamos un ratito así. Tati, te cortaré un poquito el pelo, pero solo un poquito. No te preocupes. Ajá, ajá. ¡Ay, ay! ¡No puedo más, Lily! ¡Estoy muy cansada! ¡Ya acabamos! Este es el último corte de pelo por hoy. ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Nada, nada! Por favor, que el pelo vuelva a crecer. ¡Madre mía! ¡Mmm! ¡Qué pelo más largo! ¡Uf, por fin ha dejado de crecer! ¡Ha quedado fatal! ¡Probaré a solucionarlo con unas coletas! ¡Uf! ¡Es hora de quitar las mascarillas! ¡Ahí! ¡Uy! Todavía necesitan un ratito más. Pongamos a los petetitos a daros el masaje de pies. ¡Hola, chicos! ¡Es hora de dar un masaje! ¡No, no! ¡Estamos muy cansados! ¡No queremos trabajar más! ¿Y qué puedo hacer yo ahora? ¡Espejito, espejito! ¡Necesito más petetitos! ¡Muy bien! ¡En un minuto estarán listos! ¡Genial! ¡Truski, la patruski! ¡Un acuario grande aparecerá! ¡Y los petetitos ambientos estarán! ¡Qué fresquito! ¡Genial! ¡Pepinillos fuera! ¡Ya podéis abrir los ojos! ¡Uy, chicos! ¡Lo siento! ¡Ya hago desaparecer el acuario! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ah! 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 ¡Uy, sí! ¡Un momento! ¡Que os quito las mascarillas! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh, yo, yo! ¡Lo siento! ¡Se han secado mucho! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Woo! ¡Wow! ¡Wow! quedado el tinte. ¡A lavarte! ¡Tati! ¡Te di que te era una mala idea! ¡Me los vas a pagar! ¡Ay! ¡Lili! ¿Qué has hecho? Lo siento, chicos. Lo siento mucho. ¡Oh! ¡Genial! ¡Una carta! ¡Bienvenidos a la carrera de bicis! ¡Oh! ¡Una invitación para la carrera de bicis! ¡Qué guay! ¡Tati! ¡Tati! ¡Mira! ¡Mira! ¡No te lo vas a creer! ¡Guau! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¡Es súper guay! ¡Guau! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Mirad lo que tengo! ¡Guau! ¡Yujú! ¡Tati! 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 ¡Mira qué traigo! ¡Mira qué traigo! ¿Qué pasa, Missifu? ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Uy! Lo siento, Lili. Fue sin querer. No pasa nada, Tati. Estoy bien. ¡Mirad! ¡Se va a celebrar una carrera de bicicletas! ¡No me lo puedo creer! ¡Y estamos todos invitados! ¡Yupi! Voy a buscar mi bici. Missifu, ¿quieres que entrenemos juntos? ¡Sí, sí! ¡Tati! ¡Tati! ¡Te vienes! ¡Hm! ¡Ir yendo vosotros primero! ¡Ahora os alcanzo! ¡Guau! ¡Uy! 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 ¡Qué miedo! ¡Yo no sé montar en bici! ¡Pero he de intentarlo por Lili y Missifu! ¡Uy! ¡Qué sucia está! ¡La limpiaré primero! ¿Qué estás haciendo? ¡Limpiar mi bicicleta porque la voy a usar! ¡Pero si es mi casita! ¡Lo siento, Arañita! ¡Pero necesito mi bici! ¡Pero si no la has cogido en años! ¡Ya lo sé! ¡Y eso me da mucho miedo! ¡Ok! 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 ¡No pasa nada! ¡Buscaré otro lugar en el trastero hasta que me devuelvas mi casita! ¡Oh! ¡Qué limpia me ha quedado! ¡Mi casco! ¡Yupi! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡No me rendiré! ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Esto es peor de lo que pensaba! ¡Wow! 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 ¡Socorro! ¡Ay! ¡Qué chichón! ¡Arbol! ¡Quítate de ahí! ¡Uy! 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 ¡Esto no pinta bien! ¡Qué desastre! ¡Muy bien! ¡Ahora sí que lo conseguiré! ¡Al lago no! ¡Al lago no! ¡Esta bici no hace caso! ¡No! 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 ¡Quieta! ¡Qué suerte tenéis de no ir en bici, pececitos! ¡Lo mejor será usar la magia! ¡Tres! 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 ¡Aaaaaa! ¡Ha sido una mala idea! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Esto está muy alto! ¡Para! ¡Para! ¡Arbolito! ¡Quítate de ahí! ¡Qué mareo! ¡Esto no me gusta! ¡Aaaaaa! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Lily! ¿Has escuchado eso? ¡Sí, Missy Fu! ¡Creo que alguien está pidiendo ayuda! ¡Al rescate! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Ayudarme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestras bicis no pueden volar! ¡Tenemos que pedir ayuda a Mr. Morning! ¡Vamos! ¡No os vayáis, por favor! ¡Quiero bajar de aquí! ¡Mr. Morning! ¡Mr. Morning! ¿Qué os pasa, chicos? ¡Es Tati! ¡No puede bajar de su bici! ¡Necesita ayuda para bajar! ¡Ya veo! ¡Tenéis que conseguir que venga hacia aquí! ¡Y mi casa la atrapará! ¡Muy bien! ¡Vamos a por Tati, Missy Fu! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Aaaaaa! ¡No podrás huir de nosotros, bicicleta mágica! ¡Te atraparemos! ¡Aaaaaa! ¡Ayudarme, chicos! ¡Tranquila, Tati! ¡Te salvaremos! ¡Eso, eso! ¡Ahí vienen! ¡Ahora es nuestro turno de ayudar a Tati! ¡Plim, plam! ¡Aaaaaa! ¡Bici Fuera! ¡Aaaaaa! ¡Uy! ¡Suelo bonito! ¡Cómo te he echado de menos! ¡Aaaaaa! 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 ¡Muchas gracias, Mr. Monin! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tras! ¡La bici otra vez normal será! ¿Qué ha pasado, Tati? ¡Usé la magia porque no sé ir en bici! ¡Lo siento mucho! ¡Tú lo que necesitas son rodines! ¡Muchas gracias, Mr. Monin! ¡No pasa nada, Tati! ¡Nosotros te enseñaremos! ¡Venga, Tati! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Un poquito más! ¡Pedalea, Tati! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Ahora te dejaré solita! ¡No me dejes! ¡Qué miedo! ¡Tati! ¡Pero si llevas rodines! ¡No te puedes caer! ¡Muy bien, Tati! ¡Ánimo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Que empiece la carrera! ¡Vamos! ¡Muy bien, Tati! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Muy bien, hermanita! ¡Eres una campeona! ¡Tati! 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 Voy a escribir un correo mágico a mi amiga. Mi querida Tina. ¡Uy! ¿Qué es eso? Tiene una mancha. ¡Limpia, limpia, limpia! ¡No se va! Querida amiguita, quería contarte que... ¡Uy, uy, uy! ¡Esta mancha me molesta! ¡Sólo veo la mancha! Voy a buscar un trapo para limpiarlo. ¡No funciona! Probaré con el spray. Bueno, mejor no pensar en la manchita. ¿Qué el otro día? ¿Eh? Ya no está la mancha. ¡Oh! Está en el otro lado. Pero una mancha se puede mover. Mejor voy a buscar una lupa. ¡Vaya, si es una hormiguita. ¡Ayuda, ayuda! ¡Me quedé atrapada! ¡Te ayudaré! ¡Tres, tres, 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 tres. Tati diminuta será. ¡Hala! Mi varita se ha quedado igual. Bueno, no pasa nada. Iré a rescatar a la hormiguita rápido. ¡Qué difícil! ¡Ya llegó! ¡He venido a ayudarte, hormiguita! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué suerte! ¡Por fin en casa! ¡Oh, qué bien! ¡No hay nadie en casa! ¡Así puedo jugar con el ordenador! ¡Guay! ¡El ordenador está encendido! ¡Oh, no! Tenemos que salir antes de que Missifu empiece a jugar. A ver a qué juego juego... ¡Uy, los topitos! ¡Me encanta este juego! ¡Uy, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Uy! Esta se parece un poco a Tati. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, qué divertido es este juego! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Mi pata! ¡Cambia el juego! ¡Cambia el juego! ¡Muy divertido! ¡Pero voy a ver qué más hay! ¡Vamos a pescar! ¡Qué raros son estos patos! ¡No quiero ser un patito! ¡Quiero ser una brujita! ¡Qué aburrido! ¡Mejor juego a otro juego! ¡Este no! ¡Este tampoco! ¡Este! ¡No, no! ¡Este no! ¡Ay! ¡Corre! ¡Espero un momento! ¡Estos personajes parecen a los patitos y topitos! ¡Es muy raro! ¡Ah, mira! ¡Una lupa! ¡Oh! ¡Sí es Tati! ¡Mi Sifu! ¡Mi Sifu! ¡Ayúdame! ¡Pero! ¡Pero... ¡Pero qué ha pasado! ¡Cómo os ayudo! ¡Usa mi varita mágica! ¡Vale! ¡Ya la tengo! ¿Qué debo decir? ¡Tres, tris, 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 Tati y la hormiguita de aquí saldrán! ¡Ah! ¡Vale! ¡Tres, tris, 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 Tati y la hormiguita grande saldrán! ¡No, mis Sifu! ¡Aquí saldrán! ¡Eh! ¡Tres, tris, 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 invisibles harán! ¡No! ¡Ah! ¡Esto tampoco funciona! ¡Tres, tris, tris, tris! ¿En caramelo se convertirán? ¡No! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tres, tris, tris, tris! ¡Del ordenador saldrán! ¡Dame la varita! ¡Tres, tris, 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 la hormiguita y Tati a la normalidad volverán! ¡Mucho mejor! ¡Tati! ¡Aquí lo he hecho bien! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Tati, por salvarme! ¡Tati! ¡Tatarataratā! ¡Casita voy! ¡Tatarataratā! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Achus! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué me ha pasado? ¡Tati! ¿Estás bien? No lo sé, Missifu. Creo que me he resfriado. ¡Ah, bueno! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Tati! ¡Estás volando! ¡Para de toser! ¡Cada vez que toses, subes más alto! Creo que es un resfriado mágico. Voy a por una cuerda. ¡Ya vengo, Tati! ¡Ya casi está! ¡Así, ya! ¿Pero a dónde me llevas? Creo que Mr. Money nos podrá ayudar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Vale! ¡Ahora te bajo un poquito! ¡Mr. Money! ¡Mr. Money! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué ha sido eso, Tati? No lo sé, Missifu. ¡Achus! ¡Mueh! ¡Hola, chicos! ¡Hala, Tati! ¿Qué le ha pasado a tu nariz? ¡A, a, a, achus! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Tati se ha convertido en una bruja malvada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora voy a hacer trastadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta casa que se hizo correr! ¡Mi casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En un adorable conejito te convertirás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora es tu turno, gatito! ¡Hora de correr! ¡A ver en qué te convierto! ¿En qué te puedo convertir? ¡No, no, Tati! ¡Ah! ¿Dónde vas tan rápido, gatito? ¡Ahora irás lento como un caracol! ¡Ah! ¡Ven conmigo, bonito! ¡La, la, 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 la! ¡Qué día tan bonito! ¡Ah! ¿Tú quién eres? ¿Y por qué eres tan verde? ¡Soy una brujita buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres un pastel? Mmm, un pastel, suena bien. ¡En pastel te convertirás! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a casa a poner el caitero al fuego! ¡No os mováis aquí! ¡Que voy a encender el fuego! ¡Misifu! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Yo no quiero ser un pastel! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a llamar a la profesora para que nos ayude! ¡Esta cocina no parece la de una bruja malvada! ¡La voy a cambiar entera! ¡La mesa está demasiado limpia! ¡Mis ingredientes favoritos! ¡Y unas cuantas retas! ¡Espejito, espejito! ¡Queremos hablar con la profesora! ¡Profesora, profesora, ayúdanos, por favor! ¿Pero vosotros quiénes sois? Yo soy Lili. Tati me ha convertido en un pastel. Tati se ha convertido en una bruja malvada porque tiene un resfriado mágico. No os preocupéis. Ahora mismo os ayudo. ¡Una jaula con un cuervo! ¡Ah, ah! ¡Ahora mucho mejor! ¡Qué más, qué más! ¡Ah! ¡Una araña gigantesca en la esquina! ¡Oh, mucho mejor! ¡Es la hora de hacer pociones! ¡Rabos, sapitos, arañas gigantescas! ¡Haz que de esta caldera poción aparezca! ¡Casi listo! ¡Es hora de traer a mis nuevos amiguitos! ¡Gachito, gatito! ¡El caldero te espera! ¡Profesora, creo que es hora de que use su magia! ¡Tres tristras, el resfriado mágico desaparecerá! ¡Oh, qué monada! ¿Quiénes sois? ¡Somos nosotros! ¡Nos querías comer! ¿De verdad? ¿Qué ha pasado? Has tenido un resfriado mágico y te has convertido en una bruja mala. ¡Uy, lo siento mucho, chicos! ¡Tres tristras, Lili, Misifú, a su estado normal volverán! Bueno, chicos, nos vemos en clase. ¡Teti, no quiero que te pongas mala nunca más! ¡Teti, Teti, es el día! ¡Es el día! ¡Levanta, Teti, levanta! ¡Si no llegaremos tarde a la estación! ¡Sí, sí, sí, Misifú, ya me levanto! ¡Teti, es el día! ¡Es el día! ¡Ahí está la estación! ¡Corre, corre, Teti! ¡No sea que perdamos el tren! ¡Tranquilo, Misifú, que el tren todavía no ha llegado! ¡Ay, es que estoy nervioso! ¡Este año no me lo voy a perder! Misifú, siéntate y no te despistes, si no, otra vez perderás el tren como cada año y no conocerás el mundo mágico. ¡Sí, sí, Teti! ¡Aquí me voy a quedar! ¡Ay, qué aburrimiento! ¡Me aburro! ¡Uah! ¡Vamos, Misifú! ¡Misifú, ¿dónde estás? ¡Misifú! ¡Teti! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Lo arreglaré con magia! ¡Tres, tris, tras! ¡Uy, qué raro! ¡Algo ha fallado! ¡No te preocupes, Teti! ¡Corre, Misifú! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡No! 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 ¡No lo conseguiré! ¡Rápido, Misifú! ¡Rápido! ¡Ya te tengo! ¡Uy! ¡Pensé que no lo conseguiría! ¡Tranquilo, Misifú! ¡Tranquilo, Misifú! ¡Ya estás en el tren Camino al Mundo Mágico! ¡Mira! ¡Ya llega el túnel! ¡Me parece que algo ha fallado! ¡Hola! ¡Bienvenido al Mundo Mágico, Misifú! ¡Mira, Teti! ¡Elefantes que lanzan caramelos! ¡Abre la boca! ¡Están deliciosos! ¿Qué es eso, Tati? Son mazorcas de maíz. ¡Mira lo que pasa cuando se acercan a las flores solares! ¡Hala! ¡Palomitas voladoras! Misifú, prepárate que ahora vamos a pasar por una nube tormentosa. ¡Nos hundimos, Tati! ¡Nos hundimos! ¡Tranquilo, Misifú! ¡Es lluvia mágica! ¡Podemos respirar dentro del agua! ¡Qué pollozitos tan bonitos! ¡Ha sido súper raro! ¡Así es el Mundo Mágico! ¡Hola, Lili! ¡Hola, chicos! ¿Cómo has llegado tan pronto, Lili? Es que cogí el primer tren, Misifú. Lili, ¿quieres venir con nosotros? ¡Sí! ¡Tati, ¿yo podría ir a ver el Mundo Mágico? ¡Claro, Misifú! ¡Pero no te despistes! ¡Ahí está la tienda de calderos! ¡Vamos, Lili! ¡Yo me voy a la tienda de caramelos! ¡Guau! ¡Cuántos caramelos! ¡A ver cómo sabe este! ¡Hala, soy de color azul! ¡A ver qué hace el rojo! ¡Hala, forma de corazón! ¿Qué pasará si me como el amarillo? ¡Uy, qué calor! ¡Voy a comerme el negro para volver a ser yo! ¡Mmm, ha sido divertido! ¡Yupi, guala, ala, yee, jee, uu! ¿Qué estáis haciendo? Misifú, si llegas a la gran nube, conseguirás el premio mágico. ¡Mmm, parece fácil! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy, qué pequeña! ¡Qué se está viendo! Misifú, ya lo consigues. ¡Ahhh, ya voy! ¡Lo conseguí, lo conseguí! ¡No me lo puedo creer! ¡Es un ticket para volver al mundo mágico! ¡Venga, Misifú, es hora de irnos a casa! ¡Venga, chicos, y no perderemos el tren! ¡A casita! Misifú, ¿te ha gustado? ¡Me ha encantado! Misifú, ¿vamos a ver la casa de Mr. Monin? ¡Vale, Tati! ¡Me parece una buena idea! ¿Hacemos una carrera? ¡Vale! ¡Misifú, me estás ganando! ¡Guau! ¡Qué casa! ¿Entramos? ¡Mr. Monin! ¡Mr. Monin! ¿Quién será? ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a mi nueva casa! ¡Ahora os abro la puerta! ¡Uy! ¡Qué botonera! Creo que el azul... ¡Ahhh! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Lo siento, chicos! ¡Ahora os seco! ¡Ahhh! ¡Yíí! ¡Oy, oy, oy! ¡Yíí! Tati, mejor nos vamos para casa Y cuando encuentre el botón ya nos avisará No, no, chicos, que ya lo encuentro de verdad Una lámpara ¡Qué calor! ¡Nos derretimos! Lo siento, lo siento Ahora lo soluciono ¿Y ese rayo qué será? ¿Qué? ¿Por qué siempre a mí? ¡Ah, socorro, que me encanta el rayo! ¡No quiero ser un caracol! ¡No, no, no! ¡Pobre Tati! Ahora subo hasta la chimenea ¡Tati, tengo miedo! Yo también, Missy Poo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué he hecho? Me he equivocado otra vez Tengo que salvarlos ¡Qué susto! ¡Mira, Tati! ¡La puerta está abierta! Por fin estamos a salvo Sí, sí, pero yo sigo siendo un caracol No te preocupes, Missy Poo Yo te ayudo con mi magia ¿Ah? ¿Pero dónde está mi varita? Vamos a buscarla con el telescopio Seguro que se te ha caído mientras estabais fuera Mira, se ha quedado enganchada en el árbol ¡Ahora la recupero! ¡Gracias! ¡Tres, tris, trac! Missy Poo, otra vez en gatito te convertirás ¡Por fin tengo cuatro patas otra vez! Chicos, ¿os apetecen unas crepes? Mi casa sabe cocinar ¿Ah? No, no, Mr. Money, no hace falta Venga, chicos, será muy divertido ¡Hala! ¡Qué cocina tan moderna! ¡Listo! ¡Uyuyuyuis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mia! ¡Mia! ¡Ah! ¡Listo! ¡Qué pinta tienen! ¡Mmm! ¡Están buenísimas! ¡Mmm! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Am, nam, 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 nam! ¡Han sido las mejores crepes que he comido nunca! ¡Ahora es hora de limpiar! ¡Tres, tris, trac! ¡La cocina limpia quedará! Missy Poo, es hora de irnos a casa ¡Tengo una idea! ¡Oh, oh! ¡A ver si me acuerdo de qué botón era! ¿Un avión gigante de papel? ¡Sí! ¡Os llevará a casa volando! ¡Hasta luego, Mr. Molly! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!